Bienvenidos a noticias 24 7 informa de inmediato pasamos a las noticias para hoy el gobernador alejandro garcía padilla ofrecerá un mensaje al país sobre la transformación del sistema contributivo eso será hoy a las 5 y 50 pm y previo al mensaje el mandatario se reunirá con los miembros de la conferencia legislativa del partido popular democrático según adelantó el senador ángel rosa el mensaje será transmitido por puerto rico tv en directo y máxima 9 40 m además noticias 24 7 les brindará un análisis con un panel económico félix alemán está en la casa de las leyes con las expectativas ante este mensaje bueno precisamente vamos a conversar con el senador jose nadal paul quien es una de las personas que estará trabajando de cerca el tema de la reforma contributiva una vez el gobernador ya lo presente aquí ante las cámaras legislativas aún el país espera el mensaje será las 5 y 50 de esta tarde sin embargo cuáles son las herramientas que hoy ustedes tienen para comenzar el proceso de vistas públicas que debe comenzar o a finales de esta semana o ya la próxima correcto ya esta semana de hecho comenzaremos con un conversatorio que tendremos en el municipio de ponce con varios participantes de las industrias allá del comercio ya la semana que viene pues comenzará el proceso de vistas públicas por parte del senado de puerto rico y tendremos nuestros primeros deponentes pero bueno será un proceso muy amplio habrán muchos conversatorios vistas públicas una combinación no de reuniones y la idea es que lo que se apruebe pues cuente con el insumo de todos los puertorriqueños durante el día de ayer muchos senadores representantes hasta alcaldes estuvieron en la fortaleza pero no quisieron dar mucha información entonces qué fue lo que se dialogó con el primer ejecutivo bueno todavía no tenemos el proyecto de ley disponible no y por si no se habló del proyecto que se habló que se que se habló allí bueno correcto el gobernador ha estado orientando sobre las virtudes del concepto de la reforma no las virtudes de tener un sistema que ponga a pagar al evasor contributivo de tener un sistema que ponga menos carga en el contribuyente que todos los que llegamos planilla todos los años hacienda paguemos menos a cambio si de un sistema que entonces capte de lo que es el consumo que sigue en crecimiento todos los años en puerto rico a pesar de que los ingresos por contribución sobre ingresos se han reducido es una contradicción porque en este país hay una economía informal y legal gigantesca y tenemos que ver cómo eso también pues se convierte en un mecanismo para aportar al estado que no se quede al margen de la ley para que una reforma contributiva tenga éxito el departamento de hacienda debe tener todos los recursos para que sea efectiva se ha dicho que se debe hacer una inversión de unos 300 millones de dólares no es mucho dinero en donde está ese dinero que son inversiones que paulatina no no es que se tiene que hacer en un mismo año esa inversión escuchado ese número también es correcto en el caso por ejemplo de la república dominicana donde se implantó esto hace pocos años su implantación y una tecnología de primera que tienen costó 100 millones tal vez no haya que gastar tanto esto es algo que se va a hacer por etapas no 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 es un impuesto un mecanismo nuevo de recaudación que se puede implantar de la noche a la mañana pero bueno paulatinamente pues habrá que hacer las inversiones en tecnología y y buscar también pues contratistas privados que han participado de esto antes no para que no haya que aprender y hacerlo desde cero todo gracias el senador por estar con nosotros para noticias 24 7 habrá que esperar el mensaje del gobernador y luego el proceso de vistas públicas en donde se va a generar mucha mucha discusión muchas preguntas posibles respuestas regresamos con más información gracias félix en otros asuntos el senador por el distrito de mayagüez aguadilla gilberto rodríguez valle aclaró detalles del proyecto 865 que busca combatir el problema de obesidad infantil la medida establece el programa de niñez saludable con varias fases de ayuda la primera identifica y delega en el orientador de las escuelas en colaboración con los maestros la tarea de identificar a los menores con un potencial problema de obesidad infantil la segunda fase es la de orientación donde se le hacen recomendaciones a los padres para mejorar los hábitos alimenticios del menor además referirá al menor para estudios médicos y monitoreo de su condición de salud la tercera fase es la de ejecución en la que se fomenta la actividad física así como los buenos hábitos alimentarios el legislador aclaró que en esta última fase se evalúa el caso y si el niño no demuestra progreso el trabajador social podrá referir a los padres mediante querella al departamento de la familia bueno y les recordamos que a las 6 de esta tarde tendremos el análisis más completo del mensaje del gobernador alejandro garcía padilla sobre la reforma contributiva para ver estas y otras noticias visite nuestra página de noticias 24 7 punto br y síganos en nuestras redes sociales de facebook y twitter y y y y y y y